El liderazgo es la capacidad de ejercer una influencia positiva entre un grupo de personas e incentivarlas a lograr un objetivo común. Un líder es una persona con la habilidad de identificar sus propias fortalezas y las de cada uno de sus compañeros, potenciando estas habilidades para el bien común. Hay diferentes tipos de liderazgo en el cual cada uno de nosotros tiene las características necesarias para tomar las riendas. Dentro de nuestra familia, nuestros amigos, nuestro equipo deportivo, nuestro grupo de estudio, se manifiestan diferentes tipos de liderazgo y diferentes personas que lo ejercen, siendo nosotros de vital importancia en la consecución de logros colectivos sin importar quién guíe y quién apoye el proceso. Cultivar en nuestros hijos la confianza en sus habilidades y proyectar su visión a trazar objetivos que permitan potenciar grandes proyectos les permitirá en un futuro liderar grandes transformaciones que mejorarán su vida y la de su familia. Yo me saludo cuando promuevo el liderazgo en mi familia.